Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la planificación de tratamientos de radiosidugía de próstata y comencemos por mostrar que nuestra institución también está relacionada con el contexto nacional. Tenemos en su gran mayoría como adenopatías el cáncer de próstata y estas son generalmente diagnósticos del año 2022. Dentro de las estrategias de tratamiento están las quirúrgicas, están las de radioterapia. Importante que en radioterapia contamos con técnicas de brachiterapia de baja, alta tasa de dosis, la radioterapia externa, hipofraccionamientos moderados y en este contexto que vamos a hablar del hipofraccionamiento extremo de la radiosidugía. ¿Cómo evolucionamos nosotros? Es decir, pasar de un esquema de fraccionamiento moderado, pasar por un fraccionamiento, perdón, estándar, pasar por un fraccionamiento moderado de 15 fracciones de 3 semanas a un hipofraccionamiento extremo de una semana y media. Realmente esta es una muy buena opción de tratamiento para los pacientes y realmente hemos visto que los pacientes se adhieren más a los tratamientos cortos que no en aquellos que tienen que venir muchas veces. Bueno, pero ¿cuáles son los argumentos a favor? Entonces aquí estamos comparando dos tipos de fraccionamiento, uno estándar y uno de radiosidugía. Vemos que cuando evaluamos el ECU de 2 está a favor el tratamiento de radiosidugía. Cuando observamos el alfabeta, que generalmente lo tomamos para próstata como 1.5, que es una generalidad, y lo comparamos con el alfabeta de los órganos del tejido sano, que es 3, podemos observar que existe una garantía de que realmente estamos matando o se está priorizando la muerte del tejido tumoral versus el tejido sano circundante. Esta tabla es bien importante, es un meta-análisis que salió recientemente en abril del 2023 de un grupo sueco que evaluó diferentes esquemas de tratamiento y querían verificar qué tan desviado estaba el modelo lineal cuadrático con respecto a los diferentes estadios y los riesgos en el cáncer de próstata. Entonces, si nos damos cuenta, el alfabeta sigue siendo bajo, sin embargo existen diferencias contra el estándar de 1.5. Ahí lo evaluaron en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. No se evidenciaron proliferación en el riesgo bajo y proliferación moderada en el riesgo intermedio y en el riesgo alto. Definitivamente, esto es una evolución a la radiobiología para poder entender con mayor precisión cómo se comporta el cáncer de próstata dependiendo la diferente clasificación que tiene. Otro argumento a favor, comparando los mismos esquemas de fraccionamiento, uno normofraccionado versus la radiocirugía, podemos observar que la recurrencia libre de enfermedad, perdón, de recurrencia bioquímica en el de radiocirugía está alrededor del 95% versus al normofraccionamiento lo encontramos sobre el 80%. Entonces, esto también es algo a favor de la radiocirugía. ¿Con qué nos quedamos entonces? El alfabeta, generalmente 1.5 lo consideramos como un alfabeta bajo. Tenemos mayor comodidad para el paciente porque son solamente 5 fracciones, mayor acceso para la población de pacientes desatendidos por largos desplazamientos o porque sencillamente no cuentan con los recursos económicos para poder asistir a su tratamiento y es más rentable que otros esquemas de fraccionamiento de radioterapia externa, como ya lo comentaba el doctor Juan Carlos Carlos Carlos. Bien, dentro de las técnicas tenemos un montón de técnicas y tecnologías que realmente nosotros debemos mirar con qué contamos y adaptarlo y poder garantizar un excelente tratamiento. Existen técnicas isocéntricas como las aceleradoras lineales, no isocéntricas como los brazos robóticos, contamos con tratamientos o técnicas coplanares, no coplanares, radioterapia volumétrica modulada, radioterapia intensidad modulada, que también debemos considerar las diferencias en cada una de ellas. Técnicas de tratamiento con imágenes KB usando fibrofiducias o imágenes con BCT. ¿Cuáles son las incertidumbres entonces asociadas a la planificación de radiosirugía de cáncer de próstata? Por un lado vemos el movimiento de los órganos que están directamente relacionados con la distensión rectal y el llenado vesical. Entonces, dentro de la distensión rectal, las flatulencias, las heces y el impacto del llenado rectal durante el tratamiento. Igual en el llenado vesical, la ingesta de líquidos, el tiempo de tratamiento y la irritabilidad vesical que nos comentaba igual el doctor Mancarocales. Factores del paciente, factores de qué tan cómodo está el paciente durante el tratamiento, el tema de la obesidad o el sobrepeso, largos tiempos de tratamiento también influyen y cambiar las estructuras durante el tiempo de tratamiento. Entonces, este es un artículo bien importante desarrollado por expertos en Estados Unidos que nos dicen muy bien cuáles son las características y condiciones que debería tener la planificación de radiosirugía o la próstata en general. Por un lado, vemos que debemos considerar que el recto esté vacío y que la vejiga esté confortablemente llena. No es adecuado tratar pacientes con vejigas vacías y con rectos llenos. Pero entonces aquí nos surgió la pregunta de ¿a qué le llamamos una vejiga confortablemente llena? ¿Cierto? ¿Qué es una vejiga confortablemente llena? Este es un estudio de la Universidad de Hong Kong en donde muestran el impacto del llenado vesical en el volumen blanco. Entonces, observamos que el 0 es la imagen inicial, el 70. Y cómo a medida de que el paciente va en el tratamiento y las diferentes llenados vesicales durante ese tratamiento varían. Entonces, para el caso del volumen blanco, la dosis media, que es la curva roja y la dosis máxima, que es la curva púrpura, no presentan grandes desviaciones. Pero realmente sí se encuentran variaciones en el D95 y en el V95% del volumen blanco. Y a partir del menos 75% de variación, por debajo del inicial, encontramos que existen drásticas diferencias en el volumen blanco. Estas diferencias se hacen más grandes cuando estamos por encima del 20% del llenado vesicales. Podríamos encontrar desviaciones de hasta el 61%, es decir, una subdosificación del volumen blanco por encima del 61%. Claro, entre más grande tenga la vejiga, este va a desplazar el volumen blanco hacia el posterior y ahí es donde encontramos la subdosificación de la próstata. ¿Qué impacto tiene en la vejiga? Recordemos que una de las toxicidades que con mayor frecuencia se presentan es en la vejiga. Entonces, igual estas gráficas nos van a mostrar cómo se comporta la diferencia de las dosis en la vejiga con respecto a la variación que se alcanza en el tratamiento. Entonces, vemos que cuando está por encima del volumen, no hay diferencias entre la dosis máxima y la dosis media. Realmente, la principal importancia se da cuando está por debajo del volumen inicial, que encontramos la mayor diferencia. Es decir, que entre más pequeña esté la vejiga, más diferencias en las dosis bajas vamos a obtener. Entonces, esto hace parte de lo que nosotros realizamos. Evidenciamos que no todas las fracciones el paciente tiene el mismo llenado vesical y encontramos diferencias. Diferencias aquí mostramos el día uno y cómo se comporta ese llenado en un fraccionamiento moderado de 15 fracciones. Vemos que realmente esto no es adecuado para el tratamiento del paciente. También evaluamos 15 pacientes y miramos cómo se comportaba en un fraccionamiento moderado del llenado vesical y encontramos que al paciente le cuesta cada vez más llenar su vejiga. Entonces, entre más grande, para él va a ser más difícil la medida que pasa el tiempo en tratamiento. Bien, es requerido el control del movimiento. Definitivamente, el movimiento intra, intertracción, son importantes para la radiosirgía de próstata. Tomamos una tomografía en la región pérdica de corte fino, es decir, menor a los 3 milímetros. Y aquí estamos analizando cuál es el más óptimo. Tomamos cortes finos de 1.25 y de 2.5, acordes a la matriz de cálculo que estamos trabajando. Estamos haciendo la evaluación en este momento de cuál es la diferencia que hay entre una y otra para protocolizarla. Uso de contraste es opcional. La preparación del paciente, tenemos un protocolo de volumen vesical, un protocolo de preparación rectal y los métodos de inmovilización que ya los vamos a mostrar. Entonces, cuando llegamos con las imágenes, queremos ver una vejiga, un llenado vesical que no esté a reventar el paciente, sino que realmente él tenga el deseo de ir al pano, sin necesidad de llenarlo. Y cómo lo manejamos institucionalmente para decirle al equipo de simulación, no queremos vejigas grandes, sino queremos unas vejigas que se acomoden a estos requerimientos. Entonces, hicimos como un análisis para decirle al equipo de simulación, vamos a tomar estos cortes y que estos cortes en vejiga estén aproximadamente en 7 centímetros. Para nosotros va a estar un llenado confortable con estas medidas. Este es el protocolo que tenemos para el llenado vesical y estos son los sistemas de inmovilización que utilizamos actualmente. Poplitio, pies, el elevador del poplitio, el pie, el windboard y las barras indexadoras para el poplitio y los pies. Estamos evaluando porque también nos dimos cuenta de que los movimientos traslacionales en la región pérdica son muy importantes. Y incursionamos con la idea del doctor Felipe Correa y la doctora Mayra Mosquera, que aquí se encuentran, utilizar el elevador para poder disminuir esos movimientos rotacionales en la región pérdica. Entonces, esta es la manera como estamos actualmente simulando los pacientes para la radiocirugía del próstata. Contamos entonces con un protocolo clínico que hemos venido creando con todo el equipo de física médica, en donde recogimos las recomendaciones del RTOG 0938 en cuanto a la prescripción del tratamiento. ¿Cómo entregamos el tratamiento? En algunas instituciones lo hacen diario. Nosotros nos acogemos a la recomendación de ASCO, ASCO y AUA, donde no recomiendan hacerlo seguido, sino en vía intermedio para reducir los riesgos de toxicidades urinarios y rectángulos. Creamos unos protocolos para las estructuras, teniendo en cuenta el TG 263 para tener como homogeneidad en el nombre que se le dan a las estructuras y a los órganos, a los PTB. En cuanto a los constraints o a los objetivos y metas clínicas, también seguimos las recomendaciones del RTOG 0938, especialmente para equipos Lina. Y un punto importante es el tema de la uretra. Como bien lo decía el doctor Juan Carlos Galvis, nosotros garantizamos que el punto máximo no exceda el 107 por ciento en aquellos planes donde no contamos con resonancia magnética y no podemos visualizar la uretra. Entonces, la doctora Barahona ayer hizo pues una muy buena explicación del equipo HALSEN. Nosotros tenemos un equipo HALSEN y con eso tratamos. Tiene una energía de CMB sin filtro aplanador. La geometría de arcos la estudiamos en esta publicación donde hicieron una comparación con diferentes geometrías de dos arcos completos, tres arcos completos y cuatro arcos completos. En esta publicación, en este estudio, concluyeron que la mínima cantidad de unidades monitor requeridas se dio en tres arcos, razón por la cual nosotros optamos también como protocolo la utilización de tres arcos. Tenemos una tasa de dosis constante de ochocientas unidades monitor minuto. Y este es un ejemplo de la optimización. Nosotros utilizamos anillos concéntricos, carcarones concéntricos para disminuir las dosis en el tejido sano. Utilizamos objetivos físicos y objetivos biológicos. También como bien lo explicó nuestro colega y físico médico Edo y Rosso. Utilizamos el NOT. Evaluamos el histograma dosis volumen. Y bueno, aquí también está bajo protocolo la evaluación de todas las metas clínicas. Y algo importante que quiero compartir de nuestra experiencia es que cumplir los constraints de la vejita y el recto en ocasiones puede ser un poco complicado por la interposición que se presenta con el volumen blanco. Entonces, razón por la cual nosotros hacemos unos volúmenes objetivos y en esos volúmenes objetivos es que hacemos la evaluación dosimétrica, como bien se muestra al lado derecho de ustedes. Bien, ¿cuáles son los parámetros dosimétricos que debemos considerar? El índice de conformidad, sea cual sea, el R de OE o el índice de PADES. En nuestro caso nos acogemos al índice de conformidad de PADES. El índice de cobertura, el índice de homogeneidad, el índice de gradiente, que en nuestro caso no utilizamos el de PADES, sino nos vamos con el índice gradiente de dosis y la distribución de dosis del TBH. Los parámetros críticos de planación que se deben considerar dependiendo de la tecnología o la máquina que tengamos, la resolución de gradilla, de cálculo de dosis, el tipo y espesor de MRT que se utilicen, la selección de energía de acuerdo a la máquina que utilicemos y el impacto dosimétrico de accesorios de inmovilización y la mesa en el cálculo de dosis, el arreglo de AACES y el tamaño y abertura de colimador. Realizamos una verificación de la dosimetría con portal dosimetría, sin embargo, el portal dosimetría solamente nos evalúa fluencia, por lo que verificamos como esa planeación con una matriz de cálculo de octavios 4D. Bueno, para ya el tratamiento, entonces posicionamos el paciente siguiendo las indicaciones de indexado, los accesorios de inmovilización que les presentamos, aplicar el protocolo de llenado de vejiga y vaciado de recto, verificar que esas condiciones sean las más similares posibles y aquí la recomendación es que no nos excedamos entre un 20 o más o menos por ciento en el llenado vesical que no esté por fuera de esos límites y las imágenes de verificación del ICOMICITY que se dan diariamente. Aquí mostramos entonces las imágenes de ya cuando se posiciona y se trata el paciente. Un poco de la bibliografía de la presentación para que al que le interese y es todo. Muchas gracias.